... Buenas tardes, estamos de otra vez aquí de nuevo con una nueva masterclass de panes funcionales ¿Qué son panes funcionales? Todo el pan que comemos es funcional Todo el pan tiene vitaminas, tiene nutrientes, tiene carbohidratos Es una fuente de alimentación primordial De hecho, en la pirámide de alimentación lo encontramos como un producto muy importante Pero consideramos que son productos o panes funcionales aquellos que tienen una función extra Nos aportan más calcio, nos aportan omega 3, nos aportan omega 6 Nos aportan algo siempre extra que entendemos que el pan común tradicional no lo aporta ¿Vale? Entonces, con Oscar Ortiz Buenas tardes, hoy en el caso que nos ocupa pues vamos a hablar un poco de los panes proteicos Hemos elaborado diferentes recetas cinco recetas diferentes en las cuales vamos a trabajar con la receta estándar con la que podemos encontrar tanto en el saco como en la ficha técnica y luego vamos a hacer otras elaboraciones también con receta con el mismo producto pero ya añadiendole otra serie de ingredientes para hacer un poquito más completo y para que tengan un poco de diferencia y un abanico de posibilidades para poder trabajarlo tanto en sus obradores como para sacarlo a las tiendas Perfecto, pues dicho esto empezamos con dentro del recetario que habéis recibido todos que es este aquí ¿Vale? Bien bonito Bien bonito, bien bonito unas fotos muy chulas Oscar se lo ha currado muy bien Hemos hecho un buen trabajo juntamente con Eulalia Y empezamos con la receta de Esencia Amar La elaboración de este producto lo vamos a hacer con Panileid, Sarraceno, Algas Dentro del mix es un mix al 50% En Finlandia tenemos productos al 50% medio kilo de harina medio kilo de producto Tenemos al 10% 900 de harina 100 de producto Y tenemos la gama Panovite que es al 100% Iremos viendo varias opciones En este primero utilizamos el Sarraceno, Algas Como bien decimos tenemos allí Oscar Lo de las algas Dentro del mix contiene algas contiene Sarraceno contiene linaza una fuente muy importante de proteínas y mijo Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí delante Tenemos las algas ese color verdoso Sarraceno tiene Sarraceno en trozos y Sarraceno en harina Tenemos la linaza y tenemos el mijo ¿Vale? Entonces ¿Qué hemos hecho? Vamos a hacer las dos recetas bueno, las dos formas que hemos hecho dentro del mix Cogemos un poquito de harina ¿La vemos? Por aquí ¿Vale? Hacemos un poquito aquí encima de la mesa y vamos a formar la primera pieza que es la que se ve en la foto Esta pieza es típica de la comunidad valenciana Esto es un homenaje a Valencia ¿Vale? Para hacer esta receta cogemos una tercera parte de la pieza ¿Vale? Cogemos una tercera parte La estiramos Así Como si hiciéramos una lengüeta ¿Vale? Si queremos le ponemos aceite o no A mí me gusta ponerle porque hace que se levante un poquito más y quede más bonita ¿Vale? Y la giramos sobre sí mismo ¿Vale? Así Dándole esta forma Cogemos un corte Cogemos un corte Bueno Como la otra vez Si os recordáis Pues bueno En principio lo que hemos hecho ha sido intentar ¿Vale? Reproducir un poco lo que sería lo que sería el formado el amasado que no lo hemos tenido que obviar un poco por temas de tiempo porque al final si no Hacemos el tío Estaríamos Ponemos la máquina se amasa se mezcla masa fina semielástica como todas las recetas El mundo Miramos como hacemos la receta amasamos hasta que consigamos una masa fina elástica extensible Como bien pone en el catálogo o en el recetario Exacto Volvemos a hacer otra vez la misma pieza la hacemos tres veces ¿Vale? Que quede la forma Volvemos a hacer Vamos a girar Siempre es importante que esta parte de aquí caiga un poco por debajo para que cuando tenga la fermentación se levante hacia arriba ¿Vale? Si lo ponemos muy atrás nos quedará muy levantado y quedará toda la greña aquí y nos queda una pieza bonita ¿Vale? Hacemos así Lo cortamos y lo abrimos Así ¿Vale? Venga va Hacemos la última Os recordamos un poquito dentro de lo que sería el producto en sí Pues bueno estamos hablando de que este producto llevaría harina de trigo sarraceno harina de trigo llevaría linaza llevaría el mijo ¿Vale? Aparte de todo eso llevaría el trigo ¿El trigo sarraceno? El trigo sarraceno ¿Vale? Igual que la harina de trigo sarraceno ¿Para qué? Para conseguir también que la miga sea mucho más tupida ¿Vale? Y conseguir mucho más esponjosidad también en el producto final Trigo sarraceno que no es un trigo Que no es un trigo Lo más gracioso De todo Es de la familia de la leguminosa Leguminosa Es de la familia de la leguminosa Pero se le llama trigo sarraceno común pero también se le conoce como alforfón Alforfón ¿Vale? O trigo del faraón Sí Todo acaba en on En on ¿Vale? Esta es la forma que vamos a hacer luego que hemos hecho la decoración que sale en la foto ¿Vale? La típica pataqueta El otro que hemos hecho que es la forma típica que sale en el catálogo ¿Vale? Que es esta así Formamos la pieza Esta será un poco más reconocible porque es la que normalmente siempre solemos hacer En el catálogo Cuando hemos hecho catálogo general O si veis el catálogo general pues igualmente veréis como sale Pero por eso mismo hemos querido hacer varias porque así al final pues es un pan que se pueda reconocer también Bueno que ya con el color se reconoce bastante Color verdoso de larga ¿no? Sí, sí Color verdoso que le da a la alga Sí, sí Aparte que tiene un aroma tiene un sabor Aquí no lo podéis apreciar claro pero el alga una vez que la manipulas y demás pues tiene Huele a mar Huele fuerte Tiene un fortor ¿no? Sí, sí, sí Por eso Eulalia le puso esencia de mar Huele a mar Huele a mar Huele a mar Huele a mar ¿Vale? Nosotros cuando vamos con nuestros compañeros ahí a Madrid y tal pues le llevamos un poquito de alga Así puede oler un poquito al mar y esas cosas ¿Vale? Formamos un barrote tipo breton así alargado lo chafamos en el centro ¿Vale? Así y lo giramos así Así un poquito tendremos hueco Así ¿Vale? Vale Hacemos la siguiente Venga Vamos a marcar Vamos a girar Así Vale Que bien puesto Hacemos la siguiente Siempre intentamos ponerlo boca abajo ¿Vale? Intentamos ponerlo siempre boca abajo ¿Vale? Para que cuando luego le demos la vuelta pues como pasa con muchos panes rústicos y demás pues toda esta toda esta harina y demás pues nos va a ayudar a que tenga una estética mucho más bonita ¿Vale? Acompañado con los cortes que luego ahora vamos a hacer que lo vais a poder ver insofacto ¿Vale? Porque ya lo tenemos casi fermentando Exacto ¿Vale? Un segundito Entonces ¿Vale? Esto lo dejamos fermentar en la cámara a 28 grados con un 80% de humedad más o menos ¿Vale? Vale Bueno Debo a las piezas o a las siete Deja la pala La de madera y las figuritas Esto es lo que decía Óscar lo colocamos hacia abajo a fermentar Toda la parte que más me gusta Sí Y aquí como lleva como lleva como lleva la espirulina y da ese aire mar por eso en las fotos que hemos cogido el dibujo o el tal ha sido un poco intentando simular simular ese ese motivo Un segundo Colador Ya es correcto Vale Pues echa un poquito de aquí la mesa que no se pegue Ahí Vale Perfecto Vamos el primero Ahí está Estas plantillas se han puesto muy de moda El tema de usar plantillas para decorar y tal Es un poco un poco laborioso Sí, la verdad Pero bueno tiene su gracia hacer un producto diferente le hacen un poquito de decoración lo vendemos de otra manera y al final pues bueno Esto en la pastelería es muy fácil No es que sea fácil la pastelería que no se me enfade ningún pastelero Por favor No sería nuestra intención Que no se me enfade ningún pastelero No que la pastelería sea fácil Pero conseguimos mucho colorido a través de De bandejas A través del chocolate A través de diferentes decoraciones Y la pastelería a la panadería pues hay que darle como un un extra ¿Vale? Y aquí pues bueno Esto sería Hecha ahí con alegría Sin miedo Sí Y ahora ya Como si no pagara yo la harina Hay que dejarlo todo bien cubierto para que luego no haya ninguna parte digamos sorpresa Que perdamos la forma que al final dentro de lo que cabe pues es fácil ya que la acabamos perdiendo porque al final esto la harina siempre quieras que no pues siempre se va a ir volcando fuera de lo que sería el pan ¿Vale? Vale Pero bueno lo intentamos de lo mejor manera ¿Lo metemos en el horno debajo? Sí ¿Vale? Y al siguiente ¿Vale? ¿Este? Voy Lo metemos con vapor Importante Muy bien Y hacemos la siguiente que nos queda Vapor Vamos a hacer esta ¿Vale? Sí Baja la suela ¿Vale? Sí Lo ponemos a 200 210 ¿Vale? Para que no se nos haga demasiado Le ponemos un poquito de agua Normalmente con el vapor que saldría de la cámara tendría suficiente ¿Vale? Hemos puesto un poquito de agua porque la tenemos en frío aletargado a 6 grados y siempre hace un poquito de corteza ¿Vale? Entonces le hemos echado un pelín de agua para que pegue mejor la harina pero no es suficiente ¿Vale? No es necesario perdón ¿Vale? Con con la propia humedad que sale de la cámara sería suficiente para hacer la decoración y ya está ¿Vale? Esto va muy bien porque podéis hacer panes decorativos pero sobre todo podéis hacer y personalizados personalizados con vuestro logotipo de vuestra de vuestra panadería de vuestra empresa y al final pues lo que sé si os piden hasta incluso algunos panes de cumpleaños para luego rellenar y demás se puede hacer incluso poniendo el nombre de la persona o como hemos hecho allí con el logotipo con el logotipo de Celandia Eso lo ha hecho para que le paguen más lo ha hecho para que le paguen para que me paguen para que me paguen es un pelota es un pelota ¿Vale? Qué guapo Esta segunda pieza que hemos hecho en forma como de así de cuernos ¿Vale? Normalmente igual que sale en la foto del catálogo hacemos un corte largo inicial aquí otro aquí y vamos siempre a menos corte más pequeño corte más pequeño corte largo corte más pequeño corte más pequeño Eso nos va a permitir pues eso una vez que el horno una vez que entre en el horno y desarrolle pues que no nos reviente demasiado o incluso por los lados que no nos deforme la pieza Sí, porque este ya abría por aquí pero en cambio este tiene esa problemática Eso llegará a ser hasta bonito Tú sí que eres bonito ¿Vale? Y metemos este último ¿Vale? Aquí Ok Lo que también quiero que veáis también un poco es cuando sale del horno cómo cambia porque al final estamos viendo aquí una pieza que es un color verde chillón bastante llamativo pero al final una vez que sale del horno y carameliza la corteza pues lo que está haciendo es coger un colorcito más normal ¿Eh? ¿Lo termo de allí? No, metelo, metelo ¿Vale? Vale Perfecto Ya lo tenemos Y ahora tenemos producto ya cocido y así ya podemos pasar a la siguiente elaboración ¿Vale? Para que veáis cómo queda que es un poco como queda en la foto ¿Vale? Y como decía Óscar Bueno iremos viéndolo Sí Se va se ve se ve o sea el color ese verdoso inicial lo pierde evidentemente ¿Por qué? Porque hay la reacción de mallar carameliza los azúcares y coge ese color marrón de la de la de la superficie Ahora abriremos alguno para verlo por dentro para ver cómo queda y ver la miga que hace que sí que sigue conservando un poco ese color pero no es un color verde verde intenso ¿Vale? ¿Cuchillo? Sí ¿Vale? Cuchillo de sierra Vale Cargo la sirenita Que la liamos Toda toda es temática Toda la sirenita se va al traste Todo es temática del mar ¿Eh? Un poco la sirenita Que no hay ningún niño Bien Había un alga Había un alga Sigue manteniendo ese color verdoso ¿Eh? La miga Aquí Muy Típico ¿Vale? El color La miga es bastante húmeda ¿Vale? Claro Al llevar tanta harina sarraceno Como hemos dicho El sarraceno Es una Es una Es una legumbre No tiene gluten Dicen claro Es un trigo que no tiene gluten No, no Es un guisante Perdona No puede tener gluten Entonces también Sí que se amasa bien Por la parte de harina Que lleva Pero no va a ser Una miga muy abierta No va a ser un pan Muy esponjoso No va a ser un pan Muy aireado ¿Vale? Muy bien Esto lo ponemos Por aquí Empezamos a guardar Qué bonito Te ha quedado Qué bonito Qué bonito Enseñamos el otro El de las bañas Que hay por ahí Uno también Lo vemos Hacemos la decoración Y ya pasamos A empezar a elaborar crackers ¿Veis? Lo que decía Óscar Aprovechar la parte esta De la corteza Que está hacia abajo La tela absorbe la humedad Y queda Queda bastante rústico Se puede solucionar Tirando agua y tal Pero pierde toda la gracia O sea La gracia De la pieza Se pierde ¿Vale? Este color así Hacemos la linaza Hacemos el mijo por fuera Hace una corteza más gruesa Con lo cual también nos ayuda A que la miga quede más protegida Y no se nos deteriore tanto Porque no se envejezca tan rápidamente el pan Muy bien Perfecto Envejece Venga ¿Por qué dices envejece y me mira a mí? Estúpido No me ha hecho ni pizca de gracia Perdona Toma ¿Pone esto ahí? Ya me he puesto colorado Vale Que no, hombre, que no Que no, hombre, que no Que eres más mono Vamos a hacer Ahora empezamos con la elaboración ¿Hay alguna pregunta? ¿Ha quedado bastante claro? ¿Todo bien? Joder Que bien nos lo explicamos La verdad es que ir haciéndolo así Casi, casi, casi Nos da tiempo incluso Hasta ver el pan recién sacado Qué bien, qué bien, qué bien Nos lo explicamos ¿Vale? Ya tenemos la idea Esencia, esencia de mar ¿Vale? Alga, sarraceno, mijo Cantidad de propiedades Las algas, tú sabías que es un superalimento Es un superalimento, sí, sí Es la palabra, es una palabra que está compuesta Superalimento Que es una palabra que está muy de moda ahora mismo Un superalimento Esto es como la chía La chía, la quinoa Son semillas que se conocen como pseudo cereales Porque tienen las mismas propiedades a nivel funcional y nutricional O en ocasiones hasta mejor que lo que sería un cereal De hecho, de hecho lo vamos a poder ver incluso Y se pone de moda ¿Eh? Sí, sí, sí Vamos Ahora se nos complica ya la cosa Snacks saludables ¿Vale? Hemos hecho con... Tenemos nuestro, el producto Fibra Active Fibra Active se conoce como... Mucha gente lo conoce como pan de fibra verde Hay mucha gente que lo conoce como pan de espinacas Pan verde ¿Por qué tiene esa tonalidad verdosa? Déjalo por aquí, déjalo Porque ahí vamos a hacer lo de los crackers Déjalo por aquí ¿Sí? De momento ¿Y por qué se conoce como pan de fibra verde o pan verde? Porque contiene hojas de espinacas Y harina de espinacas Eso le da esa tonalidad verdosa a la miga Le da esa tonalidad verdosa Y es una fuente de fibra muy alta Dentro de la... dentro de la receta El otro día estábamos mirando una comparativa Y un garbanzo, por ejemplo No sé, mirando Un garbanzo Que tiene un 12% de fibras Que es de los vegetales que más fibra tiene Incluso que la fruta Contiene solo un 13% de proteína Y de fibra, perdona Aproximadamente En cambio El fibra TIF En 100 gramos Contiene 12 gramos Casi la misma cantidad Como un garbanzo El resto está en un 4%, un 5%, un 8% Este producto contiene mucha fibra Contiene inulina Dentro también Contiene fibras solubles Insolubles ¿Vale? Entonces, para hacer esta receta Como hemos visto antes Un producto al 50% Mitad mix Mitad harina El agua, la levadura Y le hemos puesto aceite de oliva ¿Aceite de oliva por qué? Porque queremos que sea un... Al ser un crack Queremos que quede crujiente La corteza quede crujiente Pero queremos que sea agalletada Que sea fácil de comer ¿Vale? Y eso... Tipo como una rosquilleta Exacto, exacto, exacto Exacto O una galleta ¿Vale? O una galleta O algo así Para hacerlo Hemos hecho una forma triangular Esta de aquí Hemos hecho una forma cuadrada Hemos hecho una forma rectangular ¿Vale? Para que haya un poco La forma de podemos dar La que queramos ¿Cómo hacemos esto? Amasamos Conseguimos una masa fina y elástica Estiramos En una lata de 60 por 40 ¿Vale? Cogemos el carro marcador ¿Cómo sí? El carro marcador El de arriba El de la moto El otro Bueno, los dos ¿Vale? Perdón, temprano Una vez que ha fermentado un pelín Pero nada, muy poco Lo marcamos con los rodillos Para evitar que suba De manera deforme Que sea como más uniforme ¿Vale? Lo marcamos así ¿Vale? Hacemos el corte Lo que deseamos Más o menos Vamos marcando Más o menos Marcamos Así ¿Vale? Lo quitamos Lo voy a cortar Así Muy bien Más o menos Así Perfecto Una vez que ya lo tenemos marcado y cortado Lo metemos con el horno Si veis la temperatura que tiene Es una temperatura bastante baja ¿Por qué? Porque queremos que se cueza Pero que no caramelice No coja mucho color ¿Vale? La lata Vamos así Lo hacemos Así ¿Vale? Vamos el agua La superficie Semilla Una decolección ¿Vale? La caja de ProCordéco Vamos a tirarle las semillas que queramos ¿Eh? O si queremos no ponerle semillas Como el del centro Pedro ¿Eh? Vamos a poner las dos Lo ponemos Este es el ProCord Técord Lleva el El trigo sarraceno Lo ponemos ahí Que lo vamos a necesitar Luego para el Para el Y este sería La otra semilla ¿Vale? Lleva el El caja de aquí Lleva avena Pipa de girasol Lleva sésamo Linaza clara Linaza oscura ¿Vale? Esto lo metemos abajo Y lo vamos sacando Y ya lo tenemos Le metemos en minutos Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Aprovechando que lo tenemos de aquí Un segundo que ya estoy Un poco Sobre todo La mesa así ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Cogemos una de cada Exacto Vamos a hacer una de cada Mira recogemos esto Aquí ya no lo necesitamos El agua no lo llevamos también Que ya tampoco lo necesitamos ¿Vale? Y entonces vamos a hacer un cracker Vamos a hacer Estas piezas Las vamos a hacer Con un desayuno Que sea Equilibrado Dejar una Una mesa Una mesa Una tabla Vamos a preparar Una pieza Una paletina Una pequeñita ¿Una paletina pequeñita? Sí Mira esta misma Cogemos La pieza rectangular El humus Esto es humus Que se ha puesto muy de moda La gente que hace dietas De esas así como raras Se las come Porque está muy bien Esto con palitos de zanahoria Estás que te mueres Vas mojando aquí Palitos de zanahoria Y es como Buah Buenísimo 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 ¿Vale? Bueno Tenemos aquí Champiñón salteado Sí Al final La elección Que hemos hecho Un poco También sigue En la línea De lo que serían Alimentos altos En proteína También Como veis El champiñón Es muy alto En proteína Lo que sería El humus También que viene Del garbanzo Que luego veremos También Uno de los productos Que vamos a utilizar Que también lo lleva ¿Vale? Pero de otra manera Vemos un queso También alto en proteína ¿Eh? El Huaca ¿Cómo es? Aguacate Aguacate Siempre Siempre le digo Guacamole ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Aguacate Aguacate Salmón También es una fuente Muy alta también En proteína ¿Vale? Y todo lo que hemos escogido Pues sería eso Lo que decía Miguel Un poco Para tener un desayuno Una comida Pues cuanto más saludable Y cuanto más sana Mucho mejor ¿La pinza? ¿Acusita? Todo Esto te gustó De la otra vez ¿Eh? Que esto queda Como muy profesional Que yo lo he visto Por la tele Doctor Pérez Que yo he visto Por la tele Que lo ponen Ponerle un poquito de maíz Esto le da como colorido También Esto es muy bueno Un poquito de Un poquito de maíz Así Por encima Así Perfecto ¿Vale? ¿Ves? Este va bien ahora ¿Ves? Mira, mira, mira ¿Cómo está este lado? ¿Ah? ¿Ah? Ahora cogemos Tenemos un poquito de pomodoro Para darle un poquito de color Cuchillo Sí Está aquí Chiquitín Grande ¿El cuchillo grande? Sí Vale No Pero el de La hoja fina Pisa Esta Vale Está bien Vale Vale La hoja fina Vamos a poner La ponemos aquí así Ponemos aquí encima así Dale color Por aquí Al final también hay que buscarle un poco el colorido ¿No? Sí Porque tiene que entrar Tiene que entrar por la vista Mira Le coge el pomodoro Y le voy a dar con el pandoro ¿Vale? Así Qué chulo Vale Esto Aquí Vale Por aquí tendríamos Esto sería una de las configuraciones ¿Vale? Esto sería una de las elaboraciones Cracker La siguiente que dijimos Esto sería esta Con el Lo tienes aquí Salmón Vamos a utilizar el salmón Vamos a utilizar el queso Proteico Para Lo puedes utilizar Tanto como para untar Como para Añadirlo a la pieza Y que sea Pues bueno Más consistente En este caso Hemos escogido uno para untar El cibulete Gracias a un compañero nuestro Hemos descubierto Que el cebollino Se llama cibulete Llevamos una semana Cibulísimo Llevamos una semana importante Hablando con el cibulete Y claro Dicen una receta Lleva cebollino Te vale 5 euros Lleva cibulete Vale 10 Porque suena muy bien Eso suena Tenemos que hacer valer ¿No? Hombre Eso suena muy bien Muy bien Vale Vienes ahí el salmón Esta cogemos el salmón Vale Fresquito Fresquito Vengo ahora de la lonja Como diría el alguñano Viene de la lonja Que tenga un poquito de volumen Así Que sea mejor Que sea más bonito Así Vamos dando así un poquito de volumen Y ahora aquí Perfecto Bueno Esto lo decía José Parency José Parency decía De ponerlo enterito Pero yo creo que Así Quizás menos Así Venga va Así Un sésamo negro Lo que pasa es que ves Sésamo negro ¿Ves? Mira yo Se te olvidaba Mira tú Podría haber comprado Se me acaba de ocurrir Qué diferente Tú en la parte gourmet esa Del supermercado Eres peor que un niño Peor que un niño Que un niño En una tienda de juguetes Por Dios Ay mira al tío Le gusta todo Le gusta todo Me sale la vena Gourmet Tendríamos la siguiente Qué chula Vamos a hacer así Que así se ve Este con más coloridad Y esta última La vamos a hacer Con Le vamos a poner Un poquito de queso también Podemos utilizar el tomate Sí Queso de cabra Vale 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 Esta última Le vamos a poner Una base Un poquito de queso Para que se nos pegue Básicamente No mucho más Aquí en medio Como un botón Y vamos a hacer Lo siguiente La extracción Sí Vale A ver Que eso lo podemos O limpiar Sí Vale Aquí ponemos Tenemos los discos Aquí dentro Vamos Un segundo Un segundo Quizá cortarlo un poco El taco es demasiado Muy gordo Sí Yo creo que sí ¿Por qué cortamos? ¿Así bien? Así Perfecto Sí, así lo puedes distribuir Así lo puedes repartir un poco Venga Vamos Un poco así El tomate lo pusisteis así Estrechito Así Tenga la misma forma Sí, al final La pieza es La pieza es como es Y al final tienes que repartir un poco Pues si no te quedaría muy sobrecargado ¿No? No Rico, rico Pero sobrecargado Rico, rico Y con fundamento Pero vamos a hacerlo así Mejor Que me gusta más Así Aquí Entonces ponemos Queso Queso Un poquito de aguacate Pienzas Muy bien, muy bien Claro, te lo has limpiado Claro Un poquito de aguacate Quizás con el cuchillo Aquí Un rato ya cortado ¿No? Ponemos un poquito de aguacate Ponemos el queso Ponemos un poquito de aguacate Ponemos alternando Esto te queda para desayunar Te queda Que te mueres Te hago cinco para cenar Espectacular Te hago cinco para cenar Bueno, proteína necesito Pero un poco de carbohidrato No te digo yo que también Te hago cinco para cenar Te hago cinco para cenar Guau, espérate Mira, vamos con el de a este Esto lo vamos a poner por ahí también Esto se lo ponemos aquí Así Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Frambuesitas Guau Eh Llora de la emoción Llora de la emoción Qué bonito Cusiner Bueno, al final esto lo hemos escogido así también un poco Para que tengáis una idea Pero bueno Aquí le podéis dar Le podéis dar al coco E inventaros un poquito Inventaros, no Ponerle un poco Lo que os gusta Copiaros si queréis Lo que os gusta Y para eso lo hacemos Pero bueno Como idea de producto está estupendo Sí Pues la verdad es sí Entonces aquí ya tenemos Lo que estábamos diciendo Lo que decía Óscar al principio Esto es muy importante La fuente de fibra Que viene del producto en sí Del fibra artí Y luego la parte de proteína Que nosotros ponemos dentro O encima del Del cracker Que hacemos La idea es lo que decíamos Ponerle aceite Y la idea es que El producto quede crujiente Quede tipo cracker Eh Por eso la temperatura Tiene que ser muy baja Para secarlo muy bien Lo que decía Óscar antes Tipo rosquilleta Para que haga un crunch Que sea muy bueno ¿Vale? Y ya está Y poco más Y poco más ¿Vale? Sí, exacto Al final es Es eso Que queda así un poco Crujiente También luego es de mejor comer ¿Vale? Pues están muy bien las tostadas Está muy bien el pan integral tostado Está muy bien Las tostadas pequeñitas Que venden esas cuadradas Y tal Todo eso está muy bien Pero Esto está mejor Todo eso está muy bien Pero esto está mejor Voy a darle un poquito Y ahora recogemos ¿Tenéis alguna pregunta Al respecto de esta? No, porque lo explicamos muy bien Lo explicamos muy bien Es lo que tiene Explicarse muy bien Que luego no te preguntan Ni yo Ni yo Ahora El siguiente La siguiente receta Que vamos a hacer Eh Multigereal El Procor El Procor ¿Toma? Sí ¿Lo dejo aquí? Sí Vale Ah, mira Os voy a enseñar Que esto Es muy interesante También de verlo Que eran los panes Que habíamos hecho con Oscar El pan que sale De la receta La receta Que continuamente Le decíamos Vale El pan que decía Que decía O sea Esto es un mix Para hacer un pan Lo ideal Era hacerlo en En piezas de 150 gramos El fibra El fibra Contiene una cantidad De fibras Que si la acompañamos Con una cantidad De agua Al día Nos ayuda a regular El tránsito intestinal La flora intestinal También ¿Vale? Es saciante Es saciante La cantidad de fibras Que tiene Es muy saciante Es como un cuchillo Y lo cortamos Para que vean La miga ¿Vale? Es muy saciante Eso Pues bueno Igual que el de antes Tiene Antes El que hemos visto La tonalidad verdosa Se la daban Las algas Que contiene Y aquí se lo da La hoja de espinaca ¿Veis? La tonalidad El tono que tiene el pan Este color verdoso Proviene de De la hoja de espinaca Que contiene Que contiene El mix La espinaca Es una fuente En fibras Altísima ¿Vale? Bueno No me preocupes Lo recojo Lo recojo Y preparamos ya Todo el tema Perfecto Pues muy bien Pasamos a la siguiente receta Si no hay más preguntas Vamos ahí Vale Y la siguiente receta Que vamos a hacer Va a ser el Procor Venga Muy bien de tiempo Pues sí Muy bien de tiempo Te preguntan Los panaderos Que están durmiendo ¿Qué hacen? ¿La leche? Están sentados en el sofá Con el café Algunos en la Smart TV Viendo allí Viendo allí En la pantalla gigante Viendo cómo hacemos productos Y eso tiene que ser ¡Pah! Le queda un pelín Tiene que ser La leche Un segundo Eh... Vamos a por el Procor Siguiente receta Vamos allá El Procor El Procor Aquí abajo ¿Vale? ¿Vale? ¿La pongo la hermana? Aquí está ¿Vale? ¿Vale? Procor Este producto Cuando yo empecé a trabajar Aquí en Zelandia Esto ya existía Hace poco Hace poco Hace 13 años ¿Vale? Pero Pero Es un producto De los primeros Que se habían conocido Así A nivel funcional Y era como un producto Que tenía como muchas propiedades Tenía 6 veces más calcio Que un pan integral El calcio venía de los De los El calcio venía de los De los cereales Y era un producto Que al principio La gente Te lo acaba comprando Por la parte funcional Que tiene O sea La parte de nutrientes Que te aporta Pero luego al final Se quedan con el sabor Porque es buenísimo Es un producto Que es muy bueno De sabor Entonces Si os fijáis En todos los catálogos Y en todos los sitios A nivel de grupo Aparece siempre Como esta forma Que es como se identifica El producto Tú lo puedes hacer Como quieras En tu obrador Podemos formar Como nosotros queramos Tipo panecillo pequeño Tipo chapata El formato que quieras Pero este corte Lo identifica Mucho ¿Vale? La pieza Con los tres cortes ¿Vale? Lo identifica muchísimo Por eso siempre Lo hacemos así De hecho En otros clientes Lo hacen así igual Igual Yo las veces En todas las demos Que hacemos y tal Que así siempre Y ellos lo reconocen Por el mismo corte Por el corte Por la decoración Del sarraceno Y por este Por este corte En esta forma Lo hemos hecho En formato Barrote Lo hemos hecho En formato molde Se adapta perfectamente Es un producto Por la cantidad De fibra Que tiene Se admite Un 58% De humedad Más o menos Se trabaja muy bien El producto Es al 100% Un kilo de producto 30 gramos De levadura De levadura 500 Y 580 de agua ¿Vale? No tiene más La pieza se manipula Muy bien Con el contenido De agua que tiene Formamos la pieza Es muy sencilla Vamos en el barrote Siempre intentando Que el corte Bueno Vaya en la parte De abajo Vamos bien Importante Siempre La ligada De la parte De abajo Apretando Lo suficiente Para que luego Desarrolle Y hace Volumen Y esa amiga Que tiene Bastante abierta ¿Vale? Y ya está Y si veis El producto en sí Tiene Dentro de la receta Son como 17 ingredientes Es una barbaridad Yo me los he tenido Que apuntar todos Porque después del décimo ya Es como una barbaridad De ingredientes Tiene este maíz Extrusionado Tiene dos tipos De maíz Extrusionado Diferentes Dos tipos de salvado Este Y este Tiene la harina integral Tiene trozos De soja Tiene linaza Tiene Harina de avena Tiene todo Buenísimo ¿Vale? Entonces Hacemos La pieza La formamos La bañamos Esto Con el tema De las semillas Cuando lo hacemos En precocido Y va a congelación Muchas veces El problema Que da O lo metemos En caja Es que Toda esta semilla Salta Y a veces El pan Que da Pero esto pasa A nivel general Con todo el pan Que va con decoración Siempre hace una problema Y entonces Una de las cosas Que funciona muy bien Es en el agua Que se utiliza Para bañar Es poner Entre 7 y 15 gramos De gomaguar ¿Vale? De mezclarlo Con gomaguar Y queda buenísimo ¿Eh? Meter de 7 A 15 gramos De gomaguar Por litro de agua Y la gomaguar Junto con el agua Lo que hace Es que la semilla Se adhiera Muy bien A la corteza Y evite Evite que se caiga Que se caiga La semilla Tanto en el precocido Como en el cocido O en el transporte No El silgrim Proteína vegetal Dentro de la Dentro de la composición Contiene Garbanzos Que lo veremos luego Que hemos hecho unos bagels Contiene garbanzos Judías mungo Lentejas Y la masa madre Es totalmente distinto Yo creo que va un poco Por el tema del extorsionado Ah por el extorsionado A lo mejor El extorsionado Ha generado esa confusión Yo creo que sí Porque al final La haba La haba viene completa Y al igual por ahí Pero son dos sistemas Totalmente diferentes No son sistemas El extorsionado Se infla con aire El grano Y el silgrim Lo que se hace Es macerarlo No llega a hervir Pero pasa un proceso De maceración A una temperatura De 70 grados Constante Que lo que hace Es que quede tierno Son como dos técnicas Diferentes ¿Eh? No, no, no Y totalmente contraria Por decirlo De alguna manera Claro De alguna manera Uno lo estás deshidratando Y el otro Lo que estás haciendo Es añadirle Ese agua O sea Con lo que estás haciendo Sería totalmente lo contrario Uno lo está secando Ay Tanto reloj ya Que estoy loco ya ¿Cuál es? El último Siempre el último Vale ¿Vale? Ok Mirad Un poquito Enseñaros Las piezas Tal y como Tal y como han salido Del horno Lo que hablábamos Del corte La cabravilización Si veis La parte más Más fresquita Es la que Continúa teniendo Un poquito Ese color verde Y la parte Que caracteriza De la corteza Pues la que tiene Un poquito El color marrón ¿Eh? Perfecto ¿Qué te parece? Me quedas muerto ¿Vale? Pues lo que decíamos Esto formaríamos El pan Dejaríamos que subiera Más o menos Casi a final De la fermentación ¿Vale? Realizaríamos El primer corte Inicial en medio Voy para allá Corte inicial en medio Corte lateral Ahora podemos verlo Otro corte lateral Ahí está Así Y luego a medida Que vaya abriendo Formaría Este tipo de corte Así ¿Vale? Ok Perfecto Ya lo tenemos ¿Vale? Procor ¿Alguna pregunta más? ¿Sobre el Procor? No Perfecto Sí hombre Sí Que sí Así nos da tiempo A recoger un poco ¿Podéis preguntar algo? Para que me dé tiempo Por favor Por favor Gracias Estoy cogiendo Estoy cogiendo Hasta plato ya ¿Vale? Por eso es lo que decimos La parte esta De panes funcionales Y si miramos la corteza Este también Este aún siendo un pan Con tantas propiedades Como tiene Bueno ¿Vale? Sí que hace una corteza O hace una miga Muy abierta ¿Ve? Muy esponjosa Tenemos que enchufar el agua ya Voy ¿Cose? La pongo ¿Sí? Seguida Hago sitio Pues tendríamos ¿Ves? La corteza La miga Queda muy abierta Hace una corteza muy Muy suave Y aun siendo un pan Multicereales Es lo que decíamos antes O sea Al final lo acabas comprando Por la funcionalidad que tiene La cantidad de nutrientes que tiene La cantidad de minerales que tiene Pero al final Lo que es importante Es el sabor Es buenísimo Este sabor Bueno Que al final es lo que hace la gente Al final tienes que hacer productos Que sean muy buenos De sabor De sabor Que sean a nivel funcional Todo lo que tú quieras Pero lo que es muy importante Que sea bueno Porque si tú haces un pan Teníamos el leaf Que ayudaba a reducir el colesterol Era un pan muy bueno Y de sabor muy bueno También Con una funcionalidad Pero con un sabor muy bueno Tenemos el procor Tiene muchos nutrientes A nivel de vitaminas Es muy bueno Pero es muy bueno de sabor también El sarraceno algas A nivel funcional es muy bueno Pero tiene que ser muy bueno de sabor Si no Si no No se vende La gente lo comprará Porque lo necesito Porque necesito Pues reducir el colesterol Y en el momento Que ya esté bien Desaparece Y ya No lo compro más Porque ya estoy sano Estoy muy bien ¿Vale? Muy bien Muy bien Voy, voy, voy ¿Qué porcentaje de masa madre Usaríamos para el procor? Si queremos ¿Qué porcentaje de masa madre Usaríamos para el procor? Sí, lo has visto bien Lo he visto bien Y sin gafa Y sin gafa No, no, pero me hace así Y yo digo No Y no habla, eh No habla, eh Pues lo pone No sé si es lo que queréis poner Pero lo pone ¿Vale? No, la masa madre La que utilizaríamos siempre Lo mismo Si utilizamos masa madre Si es de cultivo De cultivo Natural Salvaje Se ha puesto Cultivo salvaje Me encanta Esa palabra Que utilicemos levaduras Que sean salvajes Eh Normalmente Le puedes poner Un 20% de masa madre Dentro de cualquier receta Que sería ideal Si es de cultivo salvaje ¿Vale? Eh Si compras una masa madre Deshidratada De las que podemos encontrar A nivel comercial Como tenemos El Amore Perrae O el Amore Viga y tal Pues el porcentaje Suele ser entre un 10 y un 20% Y Entre un 1 y un 2% Perdona Y El Amore Perrae Va entre un 1 y un 5% ¿Vale? Porque va Al ir deshidratado Va concentrado Pero sí, sí ¿Vale? ¿Enseñamos un poquito los crackers? Venga ¿Te parece? Lo pongo así en el tiempo Para que lo vean Y sacamos lo de los triángulos Y el... ¿De chía? Todo lo de chía Sí Vale Aquí tenemos Tenemos los crackers Que hemos sacado de los ¿No? Los tenemos aquí cortados ¿Te lo pongo... ¿Te lo voy colocando? Vamos a rellenar el carro Vale Vamos a rellenar el carro Venga Vale Todo el producto queda así Queda bastante Queda crujiente Pero sobre todo Esto ya sería demasiado dorado Ya Esto ya habría que evitarlo Lo ideal Lo ideal es que no llegue Ni a carmelizar ¿Vale? Voy, eh Muy bien Déjame un guante Importante Que no me queme Que no me queme Tienes la madera ahí debajo Ya voy yo ¿Coges tú? Sí ¿Tienes guante? Sí Pues si acaso Que no te queme Que tú eres muy dado Quédeme como si yo te quiero a ti Que tú eres muy dado al quemarte ¿Vale? Dentro de... Dentro de la receta Del chía quinoa ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vale? Panilife chía quinoa Tenemos... Te traes los tríticos Y todo aquello que hay allí Para el pan Y traes los panes Aquellos para colocarlo por aquí Cocine Y así los vemos ¿Tienes que te traiga también la masa ya? Sí Venga Un poco de diferencia Pues la masa Tenemos la masa Que la tenemos en dos colores Es con el que hemos hecho Este tipo de... De pan Lo que hemos hecho Sí, aplanar La masa blanca Aplanamos la masa oscura Y la colocamos en la superficie Tienen allí Ponemos ya... Los panes aquellos de allí Al fondo Sí Los panes ¿Y esto también? Sí Vale Pues también Los ponemos aquí Los cruzanes Aquí así Vale Tenemos Como vemos en la masa Este mix contiene La chía De color negro La quinoa blanca Y la quinoa roja ¿Vale? El mix va al 50% Igual que hemos dicho antes Medio kilo de producto Medio kilo de harina Harina depende de la elaboración Que vayamos a hacer La pondremos más fuerte O más flojo Contiene harina de sarraceno También Y Contiene masa madre De centeno Esta pieza de aquí La hemos malteado Le hemos puesto Maltipan Más o menos 50 gramos Por kilo De harina Más o menos 50 gramos Por kilo de harina ¿Vale? Para darle otra tonalidad Luego lo veremos aquí Y en las elaboraciones Esta ¿Vale? Que el color Es diferente ¿Vale? Este de aquí También Luego veremos la mica Hemos hecho la malla esta Para cubrirlo por encima ¿Vale? Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Yo voy loco No Tenemos Los cruzones los tenemos fuera Y el hojaldre ¿Y el hojaldre? El hojaldre ¿Está aquí dentro? Está ahí Allí Allí encima ¿Vale? ¿Vale? Entonces Vamos a hacer La receta que tenéis vosotros En el recetario Este de aquí Es para la elaboración Del croissant ¿Vale? Del croissant este de aquí ¿Vale? La palmera que hay al lado No hemos No hemos dicho la receta Porque es que es muy sencilla Al final Medio kilo de producto Medio kilo de harina 700 gramos de margarina Le ponemos el agua La margarina Para dar los pliegues 5 pliegues sencillos Y se acabó El croissant Laminamos 3 pliegues sencillos Estiramos Conseguimos el triángulo Y ya está ¿Vale? No tiene mucha cosa más Entonces Para el tema del ¿Te lo pongo allí delante? No, no, no Dejalo allí en el carro Dejalo allí en el carro Esperamos un momentito Para el tema del croissant Tampoco Tampoco Vamos a descubrir el mundo ¿Por qué hemos hecho croissant? ¿Por qué hemos hecho palmeras? ¿Por qué hemos hecho Esta serie de productos? Pues porque son muy sencillos De elaborar Y son productos Que son muy sencillos De identificar Dentro de la tienda O sea, tú vas a comprar un croissant Y si hacemos piezas muy raras La gente también Como que se vuelve un poco loca La pieza es diferente No sé qué Un croissant Pero con chía Con quinoa Blanca Quinoa roja Y sarraceno ¿Qué aporta? Esto lo veis en la pantalla ¿Qué aporta? La chía La quinoa Fuente De omega 3 Fuente De omega 6 ¿Eh? Minerales Minerales Tiene todo Entonces Como vemos Otra cosa que es muy importante Cuando formamos una masa Y laminamos En la máquina Casi todo lo que hay en el mercado Casi todo lo que hay en el mercado De croissants De croissants Que son diferentes A la masa del croissant Es una masa integral Lo venden como panes de cereales Panes de semillas Y lleva un topping De cereales Porque laminar con semillas O cereales Es muy difícil En cambio Este producto Al llevar Las semillas Tan pequeñas El grano El grano es tan pequeño Que lo puedes laminar Súper fino Y la tela Se te conserva bien O sea Lo puedes estirar Sin ningún problema Mira, mira, mira Sí, normalmente Todos los cereales Por muy pequeño que sean No Cereales O Semillas O pseudo cereales Los tiras súper bien O sea Y no se rompe ¿Vale? ¿Lo ves? La masa Se conserva perfecta ¿Vale? Formamos el croissant Y eso nos queda Perfecto Formamos el croissant Esto no me gusta Formamos la pieza Los croissants Y se conserva bien ¿Vale? O sea Es muy sencillo Y no se nos va a romper A veces otra cosa Que cuando hacemos cereales Dentro de un laminado Nos suele pasar mucho Que la pieza Revienta Revienta por aquí Revienta por los lados Porque al llevar el grano Nosotros cuando hacemos Una masa semi-hojaldrada Como es un croissant Lo que hacemos es Laminar Y generar Una parte de grasa Una de masa Una de grasa Una de masa Esa capa de grasa Al meterlo dentro del horno Hace como un vapor de agua Que lo que hace Es empujar a la pieza Y hacer el hojaldrado Esto se le llama Semi-hojaldrado Porque hay parte del volumen Que la consigue Con la levadura Y parte del volumen Lo consigue Con el hojaldrado El hojaldre Lleva más grasa Porque todo el volumen Lo consigue Con la grasa Que utilizamos Para laminar ¿Vale? Mira, nos preguntan Un poco así por encima Que si servirían Para los intolerantes Al gluten No En principio no No, pero tenemos El Zero Problem Croissant Que es un producto Para hacer croissants Para celíacos ¿Vale? Que este sí que ¿Y se le podrían añadir Las semillas? ¿Por ejemplo? Sí, pero las nuestras no No, no, no Las nuestras no Podrían comprar En un En un Obrador En un fabricante Semillas de chía Semillas de quinoa Lo que sea Que eso sí que lo podría hacer Claro Porque Nosotros aquí tenemos Contaminación cruzada Y entonces No estamos dentro De las 10 ppm Que exige la ley Por muy baja que sea La contaminación cruzada Pues siempre Siempre está presente Exacto Exacto Siempre va a estar ahí presente Y siempre va a haber Contaminación Y entonces No Es arriesgado Pero Que si miráis dentro De la página web Está el Zero Problem Zero Problem En croissant Que es un croissant Bastante decente Bastante bueno Queda bastante bien ¿Vale? Ya lo tenemos Por aquí Ya lo tenemos Y con este croissant Pues que vamos a hacer Pues pensando Que estamos como tan saludables Y estamos tan enrollados Que hemos dicho Bueno Pues podríamos coger El croissant Bueno Deja en un sitio Visto como cruje Vale Hacemos el croissant Bójame La paletina Este es Queso ¿Tú qué ves? El proteico ¿Eh? Déjame entrar Este es el proteico ¿Vale? Y veamos un poquito Más claro Vale La pieza Un poquito de queso Un poquito de tomate Bueno Hombre de jamón Pavo ¿No? Un poquito de pavo Sí Todo en la línea Todo en la línea La línea saludable Un poquito de atún O bonito Del norte Una ramita de canudo Son vegetal proteico Antes eran cruzanes vegetales Y ahora son cruzanes Vegetales proteicos Iremos avanzando Tecnológicamente Con los cruzanes Será la bomba La bomba ¿Vale? Así abiertito Aquí lo tenemos Vale Un palillo ahí así Quédate quieto ahí Vale Y aquí tenemos Como ha puesto Oscar Tenemos la chía La chía Tiene Absorbe Diez veces Su peso En agua ¿Vale? Aquí hemos cogido Semilla de la chía ¿Dónde vas? Oye Esto me pasa siempre Me estoy cabreando La otra vez Los tomates cherry Salieron corriendo Ahora El canónio Se me revela Huyen de ti Huyen Huyen de mí Huyen de mí ¿Vale? Tenemos ¿Veis? Esto es la semilla de chía La semilla era así Tal cual ¿Vale? Y lo que hemos hecho Ha sido Meterla en agua Coge diez veces Sin calentar ni nada ¿Eh? Diez veces Su peso en agua Tiene una capacidad De absorción Brutal De agua Y eso es por las fibras Que tiene Y además Ha sido No, no Lo he echado Sí, sí, sí Al momento Si te crea la gelatina Al momento Aquí tenemos la Quinoa blanca Quinoa roja También hidratada Al final también Cuanto más Hidratación Tenga la pieza Pues quieras que no Pues más tiernecita También estará Exacto Y más A la hora de probarlo Pues mucho más gustoso Y menos molestoso A la hora de comer ¿Eh? Exacto ¿Vale? Así es Pues me llevamos esto El croissant Ya lo tenemos por aquí ¿Quieres el hojaldre ahora? Sí, lo he hecho Ahora vamos a sacar El hojaldre Sí Venga, va Lo hacemos ¿Vale? Con el hojaldre Hemos elaborado Las siguientes piezas Déjamelo Déjamelo aquí Déjame la bandeja Esta ¿La bonita? Sí La bonita La bonita La bonita A esta hora A esta hora A esta hora lo entenderán Mil por qué Esto ahora Es la más bonita Esto ahora Esto ahora Con un café Con un café Con un cortado Ahí así Como el que lo tomaremos Luego para celebrarlo Sería Sería impresionante Sería impresionante Hemos hecho abanicos Hemos hecho abanicos Así Hemos puesto chocolates Rizos Algunos Hemos hecho rizos También ¿Vale? Así Pero esta no la voy a ver Aquí así Esta me gusta mucho Así Es una mezcla Con el coco Y todo Es espectacular Todo está hecho Con la chía Aquí Así Así Y así Espectacular Y la palmera Con chocolate ¿Vale? Aquí Así ¿Vale? ¿Vale? Esto Como hemos visto Anteriormente Sería la masa De La masa de hojaldre Cogemos el azúcar moreno ¿Vale? 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 El azúcar moreno Hemos utilizado Tanto en la elaboración Del croissant Como en la elaboración Del En la elaboración Del hojaldre Para laminar Azúcar moreno Pensando que Dentro de esa línea Saludable De ¿Cómo lo te llamas? No me engañes No me engañes Dentro 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 de esa línea Saludable Aquí Pues el azúcar moreno Siempre tendrá mejor famia Que no El azúcar blanquillo ¿No? Que es como Que últimamente Yo no sé qué le pasa Azúcar de caña ¿No? La reducción de azúcares Que no queremos azúcar Vendría de la caña De la caña de azúcar Y el otro vendría De la remola hecha Bueno pues en principio Habrá una de las dos Que sea más sana ¿Cuál de las dos? Vamos a ver Unos dicen que Yo el azúcar tomo Es verdad tú Ni una gota de azúcar Ni el café Dejan el rodillo ¿Tenemos de allí? Esto cuando lo empezamos A estirar Ya le daríamos Ya le pondríamos En la laminadora Ya le pondríamos El azúcar Espera Un poquito A tomar por saco Hombre ¿Vale? En la laminadora En el último pliegue Normalmente Se suele utilizar Ya se le suele dar Con Con azúcar Y luego En la mesa O para estirar Se suele utilizar También con azúcar Si lo hacemos Con azúcar blanquilla Funciona muy bien Mezclar El azúcar en grano Con azúcar anti humedad Congelamos la palmera Y luego Cuando descongelamos La palmera Evitamos Que el azúcar ¿Vale? Se nos deshaga Y vaya la bandeja Todo Y eso También funciona muy bien ¿Vale? Lo estiramos Que lo empape bien ¿Vale? Esta le hemos puesto Más cantidad Porque en la del medio No llevaba ¿Vale? Cogemos una bandeja Cusi La preparamos para esto Para luego Esto que tenemos aquí ¿Vale? Y entonces Pusimos una parte ¿Cómo hemos hecho la palmera? Pues Hacer una palmera Muy sencillo Todos se ha venido Hacer una palmera Estoy segurísimo Porque esto es de las cosas Más fácil del mundo Y es lo que decíamos Con el croissant Identificar una palmera saludable Identificar un Un croissant saludable Es una pieza que es común Y entonces es como más fácil De Hemos pensado Que a lo mejor Podríamos hacer como nudos Piezas de bollería Que fuesen un poquito Más complicadas Pero yo creo que esto Es mejor Porque es más sencillo ¿Vale? Entonces lo que hacemos es Calcular más o menos La mitad de la pieza Lo que sería la mitad de la pieza ¿Vale? Hasta aquí Damos un pliegue Damos otro pliegue Pregamos Y siempre intentamos Dejar un poco aquí Para enrollarlo ¿Vale? Ponemos un poquito más Azúcar por fuera ¿Vale? Y cortaremos las palmeras Tenemos la forma De la palmera ¿Vale? Esto Luego lo meteríamos Dentro del horno Y quedaría la forma Tradicional ¿Vale? Ponemos un poquito aquí Exacto ¿Vale? Ahora ¿Cómo hacemos el abanico? Este de aquí Pues es la misma forma Que la palmera Que tenemos aquí La misma forma Pero este de aquí Lo que hacemos es Cortar aquí Cortamos aquí Cortamos aquí Cortamos aquí Cortamos aquí Cortamos aquí De manera que Cuando esté dentro del horno No abrirá La forma esta Haciendo la lente Sino que abrirá así ¿Vale? Abrirá así ¿Vale? Y abrimos El abanico ¿Vale? Lo pondremos bien Tú sabes que luego Si no nos matan Tú sabes Todo lo que hay por ahí Por Dios Porque no se ve Pero ahí detrás de la puerta Hay como 50 tíos Esperando a que acabemos Para coger todas las Todas las piezas Y si no Nos matan Luego La forma Mira, espérate Déjame Luego Esto Si ya tenéis la palmera hecha Que habéis hecho muchas palmeras Para hacer esta pieza de aquí Que queda como un libro Que esta Mira, déjame piezas de esas Ahí de la bandeja Sí Que hay sin decoración Esta Si ya tenéis la palmera hecha Sin decoración Si ya tienes la palmera hecha así ¿Vale? Así Como esta Hacer esta así Esta pieza Al final la haces O cortando aquí Y cortando aquí Que te quede el libro este así Y lo cueces Que puede ser una opción Si no quieres tirar nada de masa Cortar aquí 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 Y aquí Así Y entonces se abriría igual Forma de libro ¿Vale? O Lo que hacemos es Amontonar varias Varias capas Amontonar varias capas Y cortarlo así Si nos quedaría la forma esta así Del libro Esta Esta forma Lo podemos rellenar con crema Y hacer como una doble capa encima Que también queda muy bonita La pieza esa ¿Vale? Y Para hacer el lazo Muy sencillo Que esto Lo estiramos así ¿Vale? Cortamos la pieza Y Formamos Formamos Un brechel Así Formamos un brechel Así Vamos Vamos dando la forma así El brechel Lo vamos enrollando Iríamos formando así Siempre Lo ideal es dejarlo reposar Un poco Porque veis que cuando lo formamos Tiende Como a deformarse Cuando tenemos la bandeja formada Lo estiramos un poquito Chafamos Y se nos quedará así Tal cual ¿Vale? Luego hay otra pieza Que a mí me gusta mucho también Que nos hemos hecho Una puntita de chocolate También que queda espectacular Y coco ¿Vale? Luego hay una pieza Que queda muy bonita Que esa no nos ha dado tiempo a hacerla Que es así O sea una vez que tienes Las cuatro piezas así La pliegas así Y se abre como una estrella Dentro del horno Que queda muy bonita Esto en cuanto al hojaldre Con chía Ahora le doy un repaso Esto para la pieza esa Mira déjame un papel De ese blanco de ahí abajo Lo limpiamos Póngalo así Y este Póngalo así Póngalo así ¿Ves? Y este más Bueno Esto lo que hemos hecho así Estar allí Callarlo Ponlo en un botón Ponlo en un botón Para la frambuesa ¿Y la frambuesa? Oscar Esta frambuesa Estaba en un botecito Que lo he puesto junto ¿Ahí en el carro? Sí ¿Puede ser? ¿Abajo? Abajo Aquí Ahí ¿Vale? Y esta pieza queda muy chula Si conseguimos Si conseguimos Una hoja de menta Que rompa el color Poner una hojita de menta aquí Cualquier cosa así Y tal Pues bueno Pues queda Muy bonita La verdad ¿Veis qué tal? Y como salen del horno A como Acaban siendo La verdad es que Hay una diferencia espectacular Va a morirse Espectacular Va a morirse Espectacular ¿Vale? Este sería El hojaldrado Aquí vemos La pieza esta Pues bueno Vamos a hacer Por hacer una pieza de pan Esto podíamos formarlo Meterlo en molde Hacer panecillos Hacer chapatas Dentro del catálogo Sí, hay un recetario Hay un recetario Del panilla de Chiaquinoa Está ambientado Está ambientado En la cultura azteca Porque durante miles de años Ha sido un alimento Para ellos ¿Vale? Tenemos hechas fogata Tenemos pan de maíz Con Chiaquinoa Chapata Rústica Tenemos pretzel Hojaldre con jamón dulce Y queso O agazas Pan de molde Sea Receta Hay A montones Para hacer esta de aquí Que es como un poco más vistosa ¿Vale? Lo que hemos hecho ha sido Coger la pieza Pan redondo Lo chafamos un poco Marcamos La pieza es redonda Chafamos Esta era grande Esta era grande ¿No? ¿De lo hilo? De lo cien Sí Esta la hemos cogido Más pequeñita La hemos cogido De cien gramos Y esta es de doscientos Es un poquito más grande ¿Vale? Pero bueno Lo hacemos Lo marcamos Lo colocamos aquí En el centro Y esto lo colocaremos En una bandeja Y lo pondríamos a cocer Dentro A fermentar Perdón Lo pondríamos a fermentar Y una vez que esté fermentado ¿Deja unos tijeres? Vale Una vez que ha fermentado La pieza Antes de entrar al horno Cogemos las tijeras Y hacemos un corte así Corte así Corte así Corte así Corte así Corte así ¿Vale? Y nos quedaría esta forma así ¿Vale? Bueno Diferente ¿Vale? Para esta sería Echafándolo Y para esta Que queda león rejado Sería pasar el rodillo A ver el rodillo Termina el rodillo De El rodillo este Si quieres lo podemos hacer Con aquella pieza Hacemos uno Venga va Vamos a hacer uno Aquel de allí Este ¿Este de plástico Te va a ver? Sí Tú como yo Sí Ya te hago yo Ya te hago yo Esta pieza Este es gordo Este es gordo Para hacer esto Vamos así Rodillo Ok Vamos allí Venga la pieza redonda Primero Bien apretadita Como os mola Hacer solo una Porque puedes dedicar Todo el tiempo Los chapas Esta semana Hemos tenido tiempo Para poder hacer unas cuantas Pero Los chapas Pero bueno Esta es la mejor Dejar el rodillo Para marcar la malla Esta es la mejor De todas Que es la última Correcto Vale Entonces hacemos la pieza Que sea estrecha Porque luego tenemos Que abrirla Lo chapamos Lo marcamos Y luego lo abriremos Como si fuese una malla Esto si Este ha roto Ha roto un poco más Porque llevaba harina Espelta Y el pan Y el chía Quinoa Si lo hacemos solo Lo hacemos con harina De centeno Un 40 50% Más o menos La masa un pelinfría Sin mucho reposo No rompe tanto Y se conserva muy bien Lo que es la forma Del pan Si porque aquí Quieras que no También la reja Le ha impedido Un poco más Que desarrollo Quieras que no Ha cogido esta forma ovalada La reja lo ha atrapado Que si lo ves La reja lo ha atrapado Te gusta Vale Entonces lo hacemos así Hacemos así Nos queda la pieza así Vale Así Esto fermentaría Fermenta Lo metemos dentro del horno Intentamos que no caramelice mucho Para que se vea la diferencia De colores Dentro de la pieza Y queda un pan Chulísimo Y con un solo producto Pues al final Acabas teniendo dos tipos De masa totalmente diferentes Exacto Exacto Para adelante Vamos a cortar Una Una Rebanada de este Para que veáis la miga Hemos visto Como se aprecia La chía y la quinoa Dentro del Dentro del hojaldre Y lo vemos en la miga del pan Hace una miga bastante clara Lleva este color grisáceo Del sarraceno Y se ven las gotas De Los rojos de la quinoa El blanco El negro de la chía Y el color del sarraceno Una miga es muy esponjosa Una miga muy húmeda La miga queda muy húmeda Fica muy bien Te hago un poquito de sitio Para que se vea mejor ¿Sí? Para que se luzca mejor La caseta Vale ¿Vamos bien? Vale Ok Listo 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 no Visto Listo, listo Para la sentencia Vamos Vamos allá Recogemos esto Y pasamos a la siguiente elaboración La siguiente elaboración Que vamos a hacer Son los bagels Esto sí que Son los bagels Bagels o bagels ¿Eh? Yo llevo toda la semana Diciendo bagels Bagels Ya, ya, ya Vale Un segundo Vale Venga Bien Listo Listo El horno Aquí no vamos a cocer nada más Lo vamos a resubir Para hacer luego Las bases de pizza ¿Me parece? Cogemos Un segundo Vale Un momento Vale Ya lo tenemos Y sacamos Ya tenemos el horno Estamos preparando el horno Porque luego vamos a hacer Bases de pizza Con el Proteína Proteína plus Y necesitamos Que el horno Este muy fuerte De temperatura ¿Vale? El bagel Original Es de Nueva York De New York Hemos preparado aquí el agua Prepararemos la espumadera Un segundito Porque este lleva más Este lleva más laboro Preparamos Las bolas Esto por aquí Las bolitas Los productos Fermentando Vale ¿Qué necesitamos Para hacer Un bagel? Te lo saco Para que lo vean también Un poco ya presentado Antes de Si quieras ¿Sí? Como tú quieras Sí Vale Para hacer un bagel ¿Qué necesitamos? Necesitamos Este lo hemos hecho Con el Proteína vegetal ¿Vale? El proteína vegetal Silk grain Proteína vegetal No deja de ser Una especie Como de pan De hamburguesa Tipo burger ¿Vale? Blando Tierno Casi así se podría comer Por ahí una parte De azúcar Y una parte De aceite De aceite También de oliva Y da un sabor muy bueno El bagel original El bagel original Como queréis llamarlo Déjame eso Lo de la reja Para hervirlo La receta original La receta original Se hace la pieza Se forma Se fermenta Primero lleva reposo en bloque Se fermenta Y el auténtico New Yorkino Se pasa Se escalda por agua Se escalda por agua Y luego Va al horno Pero primero pasa El escaldado Por el agua Tenemos lo del Proteína vegetal Para verlo Esto lo hacemos Con la gama Con los Silk grain El Silk grain Proteína vegetal Como hemos dicho antes La diferencia que había En la pregunta Que tenemos Para la aclaración La diferencia La composición De este producto Es Garbanzos Que es una fuente De proteína muy alta Lo tenemos aquí Si os creéis Garbanzos Judías mumbo Y lentejas Y la masa madre Con este producto Y con la receta Nosotros para decir Que un producto Es fuente de proteína Puede contener Por debajo De un 20% De los 100 gramos De proteína Para decir De alto contenido En proteína Tiene que tener Como mínimo Un 20% ¿Vale? Con esta receta Tal cual la tenemos Puesta aquí Podríamos decir Que es un producto Fuente de proteína Cuando montemos El bagel Podremos decir Que es un producto De alto contenido En proteína Y si lo montamos bien Será un producto Con muchísimo contenido En proteína ¿Vale? Entonces La receta Para formar el bagel Bagel O como queráis llamarle ¿Vale? La receta la tenéis aquí Tenemos Varias opciones Una Si queremos Que quede perfecto Redondo Y perfecto Y con el aro en medio Que parezca un donut O lo cortamos Con un cortapastas O lo cortamos Con un troquel O lo formamos De manera Que nos quede Perfecto ¿Vale? Lo formamos así Vámonos así Lo formamos haciendo Varias veces Para que se vaya Agrandando ¿Veis que tiene un pelín De corteza por el frío De la cámara? ¿Vale? Esta sería la manera De hacerlo Que quede perfecto Tipo donut ¿Vale? Ahora lo dejaremos reposar Aquí un poquito Y lo acabaremos De estirar Poco a poco Y para hacer El bagel auténtico New Yorkino Se estira La masa Como si fuese Un palito Vamos a hacer varios Para que lo veáis Así ¿Vale? Tiramos La siguiente ¿Cómo queda? La siguiente Así Y para hacer este Sería mucho más sencillo Lo sacas de la máquina ¿Vale? Y a medida que van saliendo Lo único que tienes que tener Es Dar la vuelta a la mano Lo chafamos Lo colocamos en la bandeja ¿Vale? Lo estiramos Damos la vuelta a la mano Dejamos aquí abajo Y con el gesto Lo soldamos ¿Vale? ¿A que parece que lo he hecho toda la vida? Pues es la segunda vez que lo hago Yo la verdad es que está Aquí Siempre lo hemos hecho así La verdad es que yo De esta manera ¿No? Me has impresionado Bueno Bueno Como siempre Una vez Como siempre Y lo que te queda Lo formamos Lo chafamos Y lo colocamos aquí encima Así Tal cual O Hacemos la forma esta Intentar estirarlo Que quede de forma uniforme Que tampoco se ve un trozo más grande que otro O un trozo con más masa que otro Ah, esto es más complicado A la hora de hacerlo Como ese Sí Porque sí que es verdad Que aunque le metas el dedo en el centro Pues siempre acaba Sí, pero también con un troquel Luego el resto de masa que nos sobra Lo amasamos otra vez en la máquina Lo estiramos Lo troquelamos Y hoy en día hay máquinas Que te hacen Como el rascón Como el rascón de reyes Como el rascón de reyes Exacto Que tienen la facilidad de De Eh Hacerte la forma que tú quieras Vale Vale Esto lo dejaríamos fermentar Estaría fermentando Y de golpe 45 minutos aproximadamente 45 minutos una hora Siempre es ideal Siempre es ideal Es ideal Que Que vaya más bien corto Si lo vamos a hacer así Por lo que lo he dicho Si lo vamos a hacer corto de Si lo vamos a hacer Con este sistema Siempre es mejor Que vaya corto de fermentación Que no largo de fermentación Vale O Tenemos la posibilidad De ponerlo en una bandeja Y cocerlo Fermentarlo Y cocerlo directo al horno Vale Aquí tenemos de los dos tipos Uno está fermentado Y metido al horno en la lata Y el otro Está cocido Escaldado Y fermentado La diferencia Que de esta manera Escaldándolo Y cociéndolo Se llega a cocer Hasta 5 minutos antes Porque con el descaldado Ya empieza a generar azúcares ¿Vale? Y queda Buenísimo Sí, es verdad Que también hemos visto La miga un poquito diferente La miga Al abrirlo por dentro Que lo abriremos Siempre veremos un poquito Del alveolado Un poquito más Lo vimos como un poquito más abierto Un poquito más esponjoso Exacto Eso es Queda un poquito más esponjoso Queda más húmedo Y queda más abierto Más abierto Sí Eso es verdad Cogemos Tenemos el agua aquí hirviendo ¿Vale? Echamos el baguen Contamos 10 segundos Por una cara Damos la vuelta Contamos 10 segundos Por la otra cara Aunque no te lo creas Estoy contando 10 segundos Y hablando a la vez No te lo pienses ¿Vale? Vale Y lo sacamos Lo colocamos aquí El siguiente Dejamos 10 segundos ¿Tenemos el sésamo? Sí Aquí, aquí ¿Qué pasa? Se lo ha dejado No sé Se lo ha dejado preparadito ahí Sí, se pega Echamos semillas de sésamo Le echamos el procor Le echamos lo que queráis Este se ha pasado Los 10 segundos ¿Eh? Sí Porque estaba hablando Y decorando Bueno, yo como te he visto Que contaban mentalmente Digo Ponga ahí Que si no se ve O sea O sea, ponemos Ponemos esto Como ya lo tenemos ahí Ya está Aquí mismo Aquí mismo ¿Vale? Ponemos este Este El que hemos decorado De esa forma Estirado así Y le hemos dado la forma Eh... ¿Lo vamos a poner allí? ¿Te quemaré? Está frío, ¿no? Sí No No Este es el que hemos formado De la manera tradicional Te me espero Ponemos el sésamo Ponemos el sésamo ¿Vale? Lo colocamos Es que aunque se arruga un poco ¿Ves? Ya queda tierno Aunque se arruga un poco No hay problema Luego cuando lo metemos dentro del horno 225 grados Le damos vapor Y estará sobre unos 15-18 minutos Y vuelve a coger la forma esta Que tenía aquí ¿Vale? En el escaldado Se nos arruga un poco Parece como que pierde volumen Pero para nada Luego lo vuelvo a recuperar Sin ningún problema ¿Vale? Vamos a ver el siguiente Hemos dicho que era proteína vegetal ¿Eh? Acordaros Silk grain Proteína vegetal Podríamos hacerlo Aquí Si no ponemos huevo Ni ponemos leche Podríamos hacerlo vegano ¿Vale? Si utilizamos harina 100% integral Pues mejor Podríamos hacerlo con harina espelta Podríamos hacerlo con harina de camut ¿Eh? Luego Con lo que queráis ¿Vale? Siguiente Y al último Sí Este es el último ¿Vale? Sería fuente Tal y como está ahora Fuente de proteína No llegaría a ser Alto contenido en proteína ¿Vale? Perfecto Pues tiramos el agua Sí Dejamos aquí Lo recogemos Lo metemos dentro del horno ya Sí Vamos bien Pues enchufa ¿Vale? Vale Venga Pues vamos a meterlo Lo desenchufamos Perfecto Ya lo acabamos todos ¿Eh? Lo acabamos todos aquí Sí Vale La decoración Cualquier tipo de semilla Semilla de amapola También quedaría muy bien ¿Eh? Exacto Cualquier semilla Que os guste Y lo meteríamos al horno Vale 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 Muy bien Ahora que vamos a hacer Pues con esto Espera Déjame Ah no Tengo aquí Con esto Con esto Ahora vamos a montar Unas piezas Sí Hemos cogido Eh ¿Quieres que te traiga una madera? Sí Para ponerla La de abajo Es un poco sucia ¿Cuánta de abajo? Tenemos Tenemos más Tenemos más Alguna más Se la pon madera Vale Lo ponemos aquí Venga Se la ponemos a mano Sí Como hemos dicho El origen De El origen de la proteína Que le hemos metido a la receta Es vegetal Acordaros De los garbanzos De la judía mungo Y de las lentejas ¿Vale? Pues hemos cogido Una hamburguesa De espinacas Una hamburguesa ¿Esta de qué era? De guisante Guisante y soja Y soja ¿Vale? Son hamburguesas vegetales El El bagel Lo podemos hacer Si lo hacemos Como lo hemos hecho ahora Que no lo hemos pintado con huevo Seguiríamos Dentro de la línea vegana Si Pintamos con huevo Para que se enganchen las semillas Y coja ese color dorado Que es muy bonito Lo que se puede hacer Es mezclar Una parte Mitad Leche de avena o soja Y mitad huevo ¿Vale? Y queda esa forma así Dentro de la receta del bagel También Si lo veis aquí en el recetario Veis que no solo lleva agua Sino que lleva también Leche de avena o soja Nosotros en este caso Hemos cogido avena Por eso Para esto Exacto Avena ¿Por qué? Porque eso Nos va a dar Un aporte de proteína De proteína En la elaboración ¿Vale? Cortamos la pieza Vemos lo que decía Oscar Un alveolo abierto Muy bonito ¿Vale? Dejo una pizarra Y así Y seguimos con la línea De antes Tienes tres Elaboraciones ¿Vale? Dos Y tres Vale Y tres Perfecto Ahora cogemos La primera Cogemos Déjame los canónicos Sí Oscar Esa de abajo Era para pizza ¿Para pizza? Vale ¿Quieres canónico? Igualmente Bueno, canónico Es la hoja de espinaca Pues hoja de espinaca ¿Vale? También Sí, sí Vamos aquí Podemos poner Un poquito de lechuga Así y tal El de color Tenemos tomate Tenemos tomate Cortado así laminado Ahí delante tuya Arriba Arriba Ahí Detrás Ahí Tenemos el tomate Cebolla Frita Deshidratada Vale Y tendríamos Una elaboración Perfecto Cogemos La siguiente Tomate Tomate El proteico En loncha Tomate proteico Queso Queso Eh, ya llegará El tomate proteico Perdona Déjamelo Este Vale Tiremos Déjame Cuchillo Cortamos Esta 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 y hacemos la siguiente y la siguiente ponemos la de atún para la hamburguesa ponemos la de atún tenemos muchas cosas más si, si, porque al final estamos ahí limitados pues el siguiente viene la pizza si, el siguiente viene la pizza pero bueno, aquí al gusto, si lo queremos hacer vegetariano le ponemos el huevo frito le pondríamos cebolla si queremos pochadita le pondríamos poner de todo vale, y ya está un quesito o algo el loncha lo pongo aquí encima queso proteico queso proteico, está bien venga va proteico, si señor no te rías de mí no, es que no hasta hoy que no habías escuchado nunca el queso proteico no, no, lo desconocí vale y tenemos otra pieza más vale un poquito de pimiento pimiento podemos poner pimiento rojo podemos poner berenjena asada cualquier cosa que hiciéramos con una pizza lo podemos hacer con ese producto vale aquí está la verdad es que ha quedado espectacular pues sí ha quedado chulo chulo ah, lo dudabas no no, no, por eso he dicho la verdad ahí está pensabas que no me iba a quedar bien perdona vale vale, pues ahora ya pasamos ya llevamos llevamos una hora y media ya vamos bien, vamos bien vamos bien cómo pasa el tiempo cuando se está bien al principio ha habido un momento complicado pensaba que no llegaríamos pero no pasa el tiempo porque ha faltado ha faltado el ha faltado el no pasa el tiempo toma pues sí esto por aquí vale tenemos un rey de punto vale bueno pues seguimos en la línea pasamos a la siguiente y última elaboración de la tarde que sería la pizza proteica vale pizza proteica y los panes proteicos también los dejamos por aquí un segundito para que lo puedan ver y ahora y ahora traemos las pizzas vale la base aquí está para la elaboración de la base de pizza proteica hemos hecho con Pani Life Protein Plus como ya sabemos dentro del clean lo tenemos aquí tenemos el tríptico esto lo tenemos casi con todas las elaboraciones que esto os puede ayudar muy bien en la tienda cojete de allí un poco vale para comunicar el producto comunicarlo muy bien en la tienda esto por ningún sitio pone Zelandia os iría muy bien se lo pedís a la comercial de la zona vale y apoyaros también un poco de los trípticos estos que hizo marketing que es una idea muy buena tampoco pone Zelandia por ningún sitio lo podéis personalizar con el sello vuestro de la empresa con algún logo aquí como queráis y aquí os explica un poco el porcentaje de proteína es un producto 100% vegano es un producto que contiene un 20% de fibra de carbohidratos tan solo azúcares son un 0,7 que eso es brutal es buenísimo muy pocos productos hay en el mercado con tan pocos azúcares dentro de la receta y es integral y es integral 100% exacto vale con esto que hemos hecho pues hemos hecho hemos elaborado las bases de pizza las tenemos hechas precocidas vale estas las hicimos ayer están precocidas como veis aguanta muy bien el horno 250 grados 250 grados 2 minutos y medio de precocción y el producto está perfecto vale ahora cogemos aparte el tomate el tomate pongo aquí déjame un poquito de sitio aquí por favor ahí lo tienes vale vale tomate 100% natural nada de tomate frito el tomate si queréis también para que no reblandezca mucho la masa está muy bien pasarlo por el fuego un poco para que pierda la humedad o utilizar concentrado de tomate vale de esta manera evitamos también que pierda un poco el la humedad esta evitamos la razón también un poco de hacerlo precocido porque también es lo que hemos querido hacer es que la base antes de meter los ingredientes para meterla al horno ya estuviera ya tuviera una parte de cocción y así cuando tú metes la pizza dentro del horno con los ingredientes pues normalmente claro la parte central siempre queda mucho más tierna queda más húmeda y a veces pues bueno no es lo mismo comerse la parte de fuera de la corteza que la parte del centro y así lo que conseguimos es que toda la pizza sea uniforme lo que dice Oscar lo que dice Oscar tiene razón porque el producto este que pasa que tiene como una vez ya cocido las recetas son un kilo de producto 900 de agua una cantidad brutal de agua una vez cocido sigue manteniendo un 55% de humedad en el pan sigue manteniendo un 55% de humedad en la base claro al tener tanta proteína al tener tanta fibra y al tener un poco harinas también fuertes lo que necesita también es una alta hidratación pero al final lo que conseguimos es una masa totalmente entera no es una masa tipo chapata lo que conseguimos es una masa bastante compacta a la hora de trabajar es muy sencilla porque nos olvidamos de ella una vez la metemos en la amasadora colocamos los 900 de agua y no tenemos que tener miedo no es como una chapata que tienes que ir hidratando poco a poco sino que no muchas veces lo que te pasa que estás con la chapata o al igual te puedes imaginar que tienes que tirar los 900 no dejes de estar ahí es como un coñazo a partir de los 600 gramos primeros de agua ya 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 se te pega a todas las manos es como engorroso y tal no nos gusta mucho eso al final no 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 a mi si pero no nos gusta mucho no nos gusta nada me encuentro mucho panadero por ahí que luego a la hora de hacerlo no le gusta mucho manipular las masas porque eso porque es muy enganchosa muy enganchosa eso es verdad también manipular igual 50 kilos de masa pues también es mucho más más complicado más complicado más complicado más complicado con el queso proteico por ahí teníamos algo más ¿no? puede ser si podemos poner los champiñoncitos si el salmón 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 algunos con salmón también con el corazón de alcachofa lo que decía Oscar al principio también de decir oye si hacemos una base de pizza proteica ¿es pimiento? pues como quieras sí aquí tengo sí ah vale pues ya está sí hacer una base que sea proteica pues los ingredientes si hacemos un producto integral pues intentamos de que sea un poco coherente y saludable también con una bandeja para ponemos un poquito de atún por encima así perfecto vale muy bien vamos a poner esto un poquito de salmón para darle color ¿te pongo la bandejita ahí delante para que puedas poner la pizza? todavía no todavía no ponemos el salmón salmón como es ahumado lo podemos poner antes o después lo que queramos no hay problema ponemos las tiras de miento la pizza de horno ya está muy bien Miguel como lo he subido tal y como me lo has dicho no pues no listo no está muy liado muy liado igual así no os podéis imaginar la otra vez lo dijimos pero esta parte de aquí no sabéis lo que cuesta dejarla totalmente operativa pero tenemos todo lo que es alrededor del obrador empantanado empantanado ponemos tiras de madre mía ponemos champiñón también y al final bueno la pizza pero sobre todo lo importante lo que decíamos que haya un poco de coherencia ¿vale? a la hora de esto lo pondremos luego ¿vale? y ya está perfecto bueno cerrando que nadie pregunta nada cerrando que nadie pregunta nada al final de la proteína a base de ir diciendo uno y otro y otro al final lo hemos conseguido y yo creo que la gente lo tiene ya bastante interiorizado ya el tema de la proteína si la verdad es que ya llevamos un tiempo que ya se estaba escuchando bastante y aparte que es brutal alimentos proteicos por todos los lados tú vas a cualquier sitio déjame te digo que ya no está la costumbre sí tú miras dentro esto del tema de la proteína pero es algo como muy 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 bestia porque tú vas dentro del lineal de yogures y te encuentras yogures proteicos pero más de una casa vas a la línea del queso quesos proteicos vas a la línea de cualquier alimento barritas energéticas la proteína todo el mundo las dietas de hoy en día para gente que se cuida que hace gimnasia cualquier dieta de adelgazamiento la proteína es primordial que sea muy rico en proteínas y muy bajo en hidratos y en azúcares ¿vale? pues ya tenemos esto lo tenemos perfecto y aquí tenemos la base de pizza espera un segundito que te seco esto espera que te lo seco y vamos a hacer una base alargada también en vez de hacerla redonda en forma alargada y como decía Oscar la masa vemos que para llevar un 90% de hidratación es una masa consistente es una masa fuerte es una masa fuerte ¿vale? aquí tenemos el pan lo hemos hecho tipo gaza también ¿cortamos? sí lo hemos hecho tipo gaza y vemos el tipo de miga esto es la en la Masterclass de producto Clean Label ya lo presentamos ¿vale? y lo vimos producto 100% integral contiene chía vuelve a aparecer la chía aquí otra vez de nuevo por la cantidad de omega 3 omega 0 fibra que tiene harina 100% integral tiene una miga muy húmeda muy esponjosa muy fuerte ¿vale? es un pan que tiene que no es un pan que tenga mucho vuelo es un pan pesado al final es lo que hablamos siempre tiene que tener cuando te haces algún tipo de bocadillo o lo ingieres por siempre suele ser con una con una digamos con una una yesca rebanada una rebanada una rebanada que sea bastante estrechita porque si no al final esto es un producto saciador o sea que en principio te sacia y lo que haces es eso ayudarte un poquito a controlar esa ingesta que muchas veces nos podemos comer y no paramos ¿vale? ¿has puesto 7 minutos? sí sí bueno un poco 7 más pero ese es fermentado este es el fermentado este es el que me forma ahora correcto sí entonces para que lo metes no, no, no no, ese lo he fermentado no, no, no lo he cambiado lo he cambiado claro no sabía que me decías no porque como antes lo hemos hecho cocido cocido en otro ahora no sabía bien bien digo no, no lo he cambiado digo joder si le he puesto la semilla y todo vale me haces dudar siempre me haces dudar sacan lo peor de mí en todo momento pues ya casi casi ya lo tenemos ahora sacaremos las pizzas que las tenemos aquí dentro vamos colocando el bodegón y ya prácticamente lo tenemos acabado ya no nos queda ninguna receta hemos acabado hasta un cuarto de hora antes vamos súper bien de tiempo las recetas las hemos hecho todas esto aquí esto no lo lleva llévate eso también vale y empezamos a montar ya el bodegón con todo el pan que había por aquí vale perfecto vale al final es lo que decía hemos podido ver una receta estándar y una receta alternativa con lo cual hemos podido darle una vuelta de hoja a cada producto exacto y la idea y la idea era ver la aplicación del producto y aparte de la aplicación del producto ver las posibilidades que tiene de elaboración Cusi déjame una bandeja de aquellas para sacar la pizza redonda que hay ahí dentro que no me he acordado ahora es la idea de hemos hecho una receta estándar que tal cual queda el producto y una receta con la aplicación de aquellos redondos que hay ahí debajo del mimbre dentro en el local ahí dentro en la sala ahí debajo pues la idea era hacemos el producto y una aplicación el FibraTip la barra y una aplicación para ver diferentes posibilidades pero no quedarnos solo con esto sino que a partir de aquí podemos hacer lo que queramos ¿vale? cualquier producto sacamos la pizza ya está ya está sí ya la tenemos ya está mi cena de hoy dos minutos y medio sí las ponemos todas ya ya está ya está mi cena de hoy dos minutos y medio sacamos la base de pizza de pizza tal cual como hemos dicho antes le ponemos algo de verde las hojas de espinaca los canónicos quedan muy bonitos también cebolla caramelizada queda muy bien lo que pasa es que con el azúcar un poquito de miel ¿vale? pues todo ha colorido queda muy bien así 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 me gusta así ¿vale? perfecto y con esto ya lo tendríamos vamos a poner un poquito de aceite si quieres por encima cuando sale vamos a poner un poquito de miel también que también queda muy bonito vamos a poner un poquito todos los cruzanes vale si te da la relación que hemos hecho chía con la chía ponemos los crackers ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? ¿bakers? tenemos ahí puesto también ¿tú esto me lo has hecho? todo eso en un momento ¿en menos de dos horas? unos cracks yo no me lo creo somos unos cracks somos unos cracks bueno muy bien vale perfecto esto es un poco tal 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 tenemos legumbres tenemos el chile tenemos aquí la espirulina tenemos todo no nos falta nada proteico pues lo tenemos todo hemos ido muy bien de tiempo hasta 10 minutos antes no hay ninguna pregunta ¿cómo vamos de tiempo? vamos perfectos hasta demasiado bien hemos podido ver también un poco que no solo todo lo que hacemos es pan sino que hemos podido ver diferencias entre lo que podría ser una vinosería una bollería hojaldres pizza unos bagels también que sería lo que sería un bollo dulce pan y bueno diferentes configuraciones con el chía quinoa algas y demás yo creo que es un exacto es un repertorio bastante bueno perfecto alto en proteínas sí sí y aparte y el concepto que hemos dicho al principio la idea la idea fundamental y principal era presentar panes funcionales tenemos pan rico en proteínas con alto contenido tenemos pan que nos enriquece con calcio con hierro magnesio tenemos el fibra tif un aporte de fibra brutal brutal tenemos la chía y la quinoa un aporte de omega 3 omega 6 fibras decía el sarraceno tenía más potasio el sarraceno tiene más potasio que un plátano 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 ¿lo sabías? no se lo diremos a Rafa Nadal que siempre está con el plátano ahora se tiene que comer se tiene que comer exacto exacto pues esto ha sido un poco el resumen que hemos hecho y tal aparte de lo que tenías en el catálogo y sin mucho más que deciros os agradecemos todo el trabajo marketing nuestra compañera como siempre un abrazo muy grande un abrazo muy grande y todo el soporte nuestro de Zelandia y de todo el mundo a la isla de La Palma que tenemos grandes amigos allí grandes clientes allí que lo están pasando muy mal con el tema del volcán nos sale súper mal a mí no paran de enviarnos fotografías imágenes vídeos y tal y la verdad que que las imágenes son preciosas el contraste de la lava el fuego y tal este contraste queda muy bien aquí con el pimiento y tal pero aquel de allí no debería de pasar de allí es muy bonito pero es un momento muy triste para ellos un beso muy grande para todos vosotros y muchísimas gracias y hasta la próxima hasta la próxima gracias por ver el video Gracias por ver el video.